Bueno, de hace un par de años, ya que usted también lo reflejaron en distintas visitas, se inauguró todo lo que fue el corralón, el nuevo corralón comunal, y que a la par fue también acompañado de todo el recambio y la renovación de los distintos utilitarios, maquinarias, camiones, tractores de la comuna de Fran, prácticamente en su actualidad, así que bueno, cerramos el año pasado, el 2022, con distintas adquisiciones, como por ejemplo, con dos camiones, un camión Iveco, un Mercedes-Benz, la compra de una unidad compactadora para sumar y optimizar el servicio de recolección de residuos. Estamos próximos a licitar una nueva moto niveladora, también para sumar a la planta de maquinaria de la comuna de Fran. También se construyó una nueva unidad de riego, que esto también va a destacar siempre el excelente trabajo que se realiza en el taller de la comuna de Fran, seguramente ustedes lo podrán ver luego en fotos, donde se rescató una unidad vieja y se restauró desde cero, así que hoy contamos con una nueva unidad de riego a la cual se le acopló también todo un sistema de desobstrucción de cloacas, de hidrolavado, así que bueno, prácticamente hoy podemos decir que casi en su totalidad se fueron renovando en los últimos 5 años la totalidad de las unidades, las maquinarias de la comuna de Fran. ¿No, esto con recursos propios? Con recursos propios y las últimas dos unidades que tienen que ver con los camiones y la moto niveladora, también con lo que es el financiamiento a través del PROMU y la provincia de Santa Fe. Hoy, entonces, ya no tienen necesidades en cuanto al parque de maquinarias, está todo en óptimas condiciones. Con las últimas adquisiciones podemos decir que en gran parte se renovó a nuevo, digamos, pero bueno, si ustedes conocen el trabajo diario que se hace en la comuna en materia de obra y servicio, bueno, el mantenimiento que no es menor y con los costos que hoy manejamos en combustibles, en las cubiertas de los rodados, bueno, es permanente, o sea que la inversión sigue siendo millonaria no solamente en la adquisición, sino después en el mantenimiento para que la vida útil de esta maquinaria sea la óptima. ¿Y con la maquinaria vieja que hacen, la ponen a la venta o sigue en funcionamiento en otras tareas? Depende, depende, se puede entrar a la área de otra área, también se licitan para su venta, puede ir a un cambio también por otras unidades, se va viendo, analizando según la unidad concreta. Gracias. 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 Gracias.